Hola mis amigos mi nombre es Oscar Hernández y continuando con los tutoriales de C++ Builder hoy vamos a ver el Control Timer. Muchas veces es necesario que ciertas instrucciones de un programa se ejecuten de forma periódica, como por ejemplo el desarrollo de un contador, un cronómetro o cualquier programa que requiera manejar intervalos de tiempo. Para este tipo de tarea entonces generalmente se usa el Control Timer cuya función principal es realizar o ejecutar cierta porción de código en intervalos de tiempo. Entonces como todo el Control Timer también tiene ciertas propiedades. Entre las propiedades más importantes tiene la propiedad Name, la propiedad Enable y la propiedad Inerable. La propiedad Enable es una propiedad que por defecto está en True y cuando está en True esta propiedad me indica que el temporizador en ese momento se está ejecutando. Cuando su propiedad es False o Falsa me indica entonces que este control está en ese momento apagado. La propiedad Inerable generalmente es una propiedad que me especifica el tiempo de reacción del temporizador y por defecto su valor es de 1000 milisegundos, es decir un segundo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el control empieza su proceso de temporizado, que para este caso por defecto serían 1000 milisegundos, en el momento que él termina este temporizado se ejecuta entonces el evento Timer y es en este evento donde se encuentra la porción de código que se debe trabajar o ejecutar durante los intervalos de tiempo. Entonces la mejor forma de ver en acción este control es a través de un ejercicio. Vamos a desarrollar un contador ascendente de 0 a 9 donde su conteo se incremente cada segundo. Para ello vamos a ingresar a nuestro Sema Malbuilder para empezar a desarrollar este programa. Bueno, he creado un proyecto donde a este formulario le he colocado ciertos componentes o controles. El primer control que he colocado es una etiqueta, la que he llamado LBL contador y a la que le he modificado ciertas características de su fente. Como es el caso de que la he colocado en negrita, el tamaño lo he colocado en 48 y le he colocado el color rojo. También he colocado otros componentes, por ejemplo, coloqué este GrauBox donde dentro de él he colocado unos botones que vamos a usar para el botón iniciar el contador, que lo he llamado BTN iniciar, detener el contador o que he llamado BTN detener y el botón reiniciar que lo he llamado BTN reiniciar. También he colocado el botón salir, que es el que siempre hemos usado para detener nuestro programa y lógicamente el control timer, que lo podemos encontrar en la paleta de controles, en el menú que llamamos System. Aquí lo podemos encontrar, el botón de timer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es modificar las características de nuestro control timer. La propiedad que dijimos en enable estaba por defecto en true, la vamos a poner entonces en falso, esto con el fin de que cuando arranquemos nuestro proyecto o nuestro programa, el temporizador aún no empiece. Y el valor de nuestra propiedad inervo lo he colocado en 1000 o está por defecto en 1000, que equivale a los 1000 milisegundos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es asignarle el código al botón salir. Entonces aquí vamos a escribir la instrucción en SID 0, que es el que me indica que el botón inicial lo vamos a usar para detener el programa. Vamos a crear una variable global, que es donde vamos a guardar la información de nuestro conteo. La vamos a hacer de tipo entero y la vamos a llamar contador y la vamos a colocar con un valor inicial de 0. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestro programa? Que cuando pulsemos el botón iniciar, arranque el conteo o el conteo de nuestro programa, de nuestro contador. Entonces vamos a dar doble clic sobre el botón iniciar para colocar la función de arranque del conteo. Entonces, para ello colocamos el timer 1. Vamos a modificar su propiedad enable y la vamos a colocar como true o verdadero, donde estamos indicándole al sistema que arranque entonces el proceso de conteo. Una vez entonces se activa el timer, este entra en un periodo temporizado de 1000 milisegundos y cuando termina el temporizado, entonces ejecuta su evento timer. Entonces vamos a dar doble clic sobre el temporizador para entonces colocar el código respectivo. Entonces lo primero que tenemos que hacer inicialmente es incrementar nuestro contador. Entonces vamos a colocar contador igual a contador más 1. Una vez hecho esto, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es preguntar si ya se ha llegado al conteo superior a 9. Entonces para ello vamos a colocar la instrucción IF y vamos a preguntar si el contador ya es mayor a 9. Si ya el conteo es mayor a 9, entonces lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro contador. Entonces vamos a colocar contador igual a 0. Una vez hemos hecho esa revisión, ya sea que se revise si ya finalizó el conteo y debe reiniciarlo o está haciendo el conteo en la forma ascendente, tenemos que entonces actualizar nuestra etiqueta contador. Para ello entonces colocamos contador y su propiedad captura, la vamos a hacer igual a contador. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Cuando termina el temporizado, lo primero que debemos hacer entonces es incrementar el contador. Una vez hemos incrementado el contador, debemos verificar si el contador ya ha superado el valor de 9. Si lo ha superado, entonces lo que hacemos es reiniciar el contador o de lo contrario, este bloque no se ejecuta, pero sin embargo, lo que sí tenemos que estar haciendo es que refrescar nuestra etiqueta para que se vea el proceso del conteo. Entonces vamos a probar nuestro programa a ver cómo está funcionando hasta ahora. Bueno, vamos a ver entonces a pulsar el botón iniciar. Aquí vemos que efectivamente empieza nuestro conteo. Este conteo debe llegar a 9 y volver a empezar. Entonces vemos cómo está continuando y efectivamente reinicia o vuelve e inicia el conteo. Listo. Ahora bien, lo siguiente que también tenemos a hacer entonces es colocar el botón detener, que cuando pulsemos este botón efectivamente se detenga el conteo. Para ello, entonces lo que tenemos que hacer es modificar el control timer. Entonces en su propiedad enable, vamos a colocar falso. Y cuando hagamos esto, entonces que la etiqueta del botón btn iniciar quede en su propiedad caption. Cambiemos esa propia y coloquemos entonces el mensaje continuar. Entonces vamos a ejecutar nuestro código. A ver cómo se ve. ¿Qué sucede? Listo. Pulsamos el botón iniciar y aquí vemos cómo arranca nuestro conteo. Y si pulsamos el botón detener, vemos cómo cambia el caption de nuestro botón iniciar. Y ahora aparece cómo continuar. Si pulsamos continuar, vemos que efectivamente, como su nombre lo indica, continúa el conteo. Entonces ya tenemos el botón de detener y podemos continuar con nuestra aplicación. Bueno, entonces lo que nos queda ahora es activar nuestro botón reiniciar. Entonces vamos a dar clic sobre él. Y aquí entonces lo único que tenemos que hacer es reiniciar nuestro contador. Para ello entonces colocamos contador igual a menos uno. Entonces vamos a verificar cómo quedó nuestro programa. Vamos a ejecutarlo. Efectivamente cuando pulsamos el botón iniciar, arranca nuestro conteo. Si pulsamos el botón reiniciar, vemos cómo inicia nuevamente nuestro conteo. Podemos detener también el programa o continuar. O podemos volver a reiniciar nuestro programa. Listo. Entonces vamos a dar clic en salir. También podemos ver que podemos modificar nuestro intervalo de tiempo. Entonces vamos a cambiar el intervalo por 250 milisegundos. A ver qué sucede. Vamos a ejecutar nuestro código. Y cuando damos clic en el botón iniciar, podemos ver que el conteo se hace ahora más rápido. Precisamente porque hemos modificado el intervalo de tiempo. Listo. Bueno mis amigos, como podemos ver, este control timer es un control muy útil y muy sencillo de configurar. Espero entonces que este tutorial haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Como siempre los invito a que se suscriban a mi canal, a que visiten mi blog y que dejen todos sus comentarios. Nos vemos entonces en otra ocasión. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.